Muy buenas tardes y bienvenidos a Pari Hueleando con Voz. Este es su consultorio para que usted nos llame y para que pregunte o para que nos cuente sus experiencias. Todos los días tenemos un tema especializado, una persona que viene y nos da, nos aporta con su conocimiento. Siempre escogemos personas que de verdad tienen que contarnos, que han estudiado, que les pueden servir de interés a ustedes y que les podemos prestar un servicio a la comunidad. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el canal Parque Telemedellín. Esto es Villacarlota, carrera 43F 1860. Andrés Regifo y yo, Natalia Roldán, los saludamos. Andrés, buenas tardes, Pari Hueleando con Voz. Buenas tardes. Hoy sí vale la pena decir que sí estamos recibiendo mucho vientecito. Yo sé que todos los días voy como describiendo cómo va esto, pero es que es lo que más me gusta de iniciar esta jornada, porque ya va cayendo la tarde, ya nos vamos preparando para la noche, pero vamos haciendo como esa reflexión de cómo ha sido el día y nosotros vamos pausando esa jornada y vamos pensando de verdad cómo nos está yendo, qué vamos a hacer para el otro día y descansamos muy bien. Es parte de nuestra salud mental. La salud mental como el tema que tenemos hoy en Pari Hueleando, Pari Hueleando con Voz, donde nos preparamos para estar bien. Eso es parte de nuestra salud. Entonces yo creo que definitivamente este tema le va a caer de perlas a los televidentes. Y ahorita todavía no vamos a abrir las líneas telefónicas, pero sí vamos a hacer esa invitación y el llamado a nuestros televidentes. Y es que como es un tema de salud mental, vamos, de una vez lanzamos el tema, Natalia, ¿te parece? El trastorno de ansiedad. Es un tema que debemos manejar con mucho cuidado, con todo el respeto y la prudencia posible. Y generalmente ustedes nos dan sus nombres, el barrio donde nos están llamando, pero en esta oportunidad les vamos a decir, no se preocupen, para que nos puedan llamar tranquilos, nos compartan sus inquietudes, simplemente hacen las preguntas sin dar nombres, sin dar barrio ni nada de esas cosas. ¿Te parece, Natalia? Perfecto, me parece perfecto. Lamentablemente hay enfermedades como las personas que son diabéticas, el cáncer, y a la gente no le da pena o temor decir que tiene esa enfermedad, pero cuando hablamos de salud mental, de salud emocional, de trastornos, de enfermedades psiquiátricas, a la gente la señalan. Eso es muy lamentable, no solamente en nuestra sociedad, sino también en el mundo. Y más adelante el doctor nos va a decir que las estadísticas son altas, que le puede pasar a cualquier persona de todos los estratos, de cualquier condición social, personas que trabajan, ejecutivos, mamás, abuelos, niños, le puede pasar a cualquier persona. Entonces, ese trastorno de ansiedad, vamos a ver cuáles son las causas, vamos a ver qué es lo que sienten, por si de pronto hay algún síntoma de alerta y usted quiera consultar, consultar a su doctor. Aquí tenemos un doctor muy especializado, pero le recordamos, es importante, si usted tiene de pronto algún síntoma, no se puede quedar con lo que le diga el doctor acá, debe consultar, debe consultar a un médico, debe consultar en la EPS, en el CISBEN, pero debe consultar, porque es importante que si hay síntomas, si hay alarmas, usted lo haga, para que pueda rápidamente aliviarse. Es por eso entonces que vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, al doctor Pablo Lema, él es psiquiatra, máster en medicina del sueño y psicofarmacología. Doctor, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Bueno doctor, empecemos hablando entonces como de algo bien general, ¿qué es la ansiedad? Porque a todos nos da ansiedad en cualquier momento de la vida y es parte de la vida. Eso es correcto, y para referirme a eso, quiero mencionar que la ansiedad es una respuesta, en la mayoría de los casos, adaptativa frente a un peligro real. La ansiedad es lo que nos hace que nosotros tomemos decisiones frente a cierto tipo de cosas que vamos a hacer, como si vamos a huir o si vamos a pelear, que es la clásica respuesta de la ansiedad. Bueno, Natalia. O sea que si de pronto uno tiene un accidente en el carro, un choque, le puede generar como no un ataque, una proxilia de ansiedad, es como, ¿qué es lo que siente uno cuando tiene como ansiedad? ¿Qué puede sentir? Sí, eso que estás diciendo es correcto. Si yo, por ejemplo, voy pasando por la avenida oriental y viene un carro y el carro está cerca de mí, yo tengo que tener un sistema en el cerebro que me haga cambiar mi curso de acción, o sea, que haga que llegue más sangre a mis músculos, que mi corazón lata más rápido, que se me seque la boca, que mis pupilas se dilaten. Ese tipo de respuestas son respuestas de ansiedad que en ese caso específico sirven para yo prevenirme que un carro me vaya a atropellar. Entonces, ese tipo de síntomas son los que se presentan en las personas que tienen la ansiedad normal. ¿Y cuándo? Ya no estamos hablando de una ansiedad normal a partir de todas esas manifestaciones naturales de nuestro organismo, sino que estamos hablando de un trastorno de ansiedad. Bueno, sí, esa es una pregunta muy importante. ¿Cuándo la ansiedad es normal y cuándo es patológica? Hablamos de que la ansiedad es anormal o patológica cuando es exagerada frente al estímulo, cuando es demasiado fuerte, cuando el paciente no logra controlarla, cuando el paciente tiene una sensación de pérdida de control, cuando lo lleva a tener otro tipo de problemas como depresiones o pensamientos de tipo suicida. Todo ese tipo de situaciones hacen que uno ya hable de que esto ya es más un trastorno de ansiedad, sobre todo la pérdida de control sobre estas situaciones y la permanencia en el tiempo de la ansiedad. Estamos parigüeleando con vos y estamos hablando del trastorno de ansiedad. Le recordamos nuestra línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que usted llame, pregunte. ¿Saben qué? También a veces son tan importantes sus experiencias porque a partir de ahí el doctor nos puede contar otras cosas o podemos entender lo que es el trastorno de ansiedad en este caso. Doctor, ¿uno cómo puede diferenciar si es estrés o es ansiedad? Porque son como muy parecidos. Uno dice, estoy estresada, pero de pronto uno lo que está es ansioso. Realmente son prácticamente sinónimos. El término estrés es la, digamos, la manera, son las manifestaciones que ocurren en el organismo cuando hay un peligro real o un peligro imaginado o un peligro que se está magnificando su dimensión. Entonces, la ansiedad se refiere a eso, a estar con miedo, a estar preocupado, a estar angustiado, a estar tensionado, a sentir que las cosas tienen que ser ya. Ese tipo de cosas son lo que son las manifestaciones del estrés. Doctor, y cuando ya estamos hablando de los trastornos de ansiedad, de pronto podríamos hablar de algunos orígenes desde la genética, desde esos antecedentes que tenemos todos los seres humanos que de pronto los originen. Sí, está documentado que los trastornos de ansiedad tienen una base genética. Eso se sabe porque hay estudios, por ejemplo, en gemelos idénticos donde se ve que cuando uno de ellos lo presenta, el otro lo presenta también con más frecuencia. Cuando son hermanos lo presentan con más frecuencia. Los hijos de personas que tienen trastornos de ansiedad tienen mayor frecuencia que la población general de trastornos de tipo ansioso. Entonces, sí está documentado que la genética juega parte importante en el desarrollo de los trastornos de ansiedad. Tenemos nuestra primera llamada. Bienvenida Marta Pariveleando con Voz. Marta, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Muchísimas gracias. Adelante con su pregunta o con su experiencia. Gracias. Mira. Bien, gracias. ¿Y ustedes? Doña Marta, creo que tiene el volumen del televisor muy duro. Así no nos podemos comunicar. Usted le debe bajar todo el volumen al televisor. No, pero es que no puedo acabar de apagar. No. Adelante. Sí, si usted le va a... No he podido bajarle el todo, no he podido bajarle el todo. Entonces, nos colabora apagando el televisor para que nos podamos comunicar por el teléfono, porque si no, no nos podemos comunicar doña Marta. Entonces, no la podemos oír. Gracias, muy amable. Adelante, doña Marta. Sí, mire, yo tengo una experiencia de ansiedad según los psiquiatras hace muchos años, por ahí unos, digamos, 16 años, ¿sí? Yo ya soy una adulta mayor, jubilada, y resulta que fui una coadicta porque mi esposo fue adicto a las drogas. Lógicamente presenté unos cuadros de depresión muy fuertes que me llevaron a estar hospitalizada por varios, varias veces. Pues yo ahora no sé si sigo con, a veces me da ansiedad, pero ya muy poca. La ansiedad es una cosa muy dura de manejar porque uno no quiere estar vivo, porque uno quiere estar en el más allá, porque la vida no tiene sentido, no tiene sentido porque estoy sola, no puedo caminar sola, no puedo pensar, no puedo estar, es un desasosiego. Bueno, y realmente en este momento tengo un hijo ya adulto, pero vivo sola, y a veces me enfermo, a veces me dan tristezas, y a veces pienso que me va a repetir, y digo no, 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 y no, tomo una droga muy fuerte, en este momento me tienen con una dosis altísima, y siento que los riñones están sufriendo demasiado. Bueno, quería participar, me encanta el programa, admiro muchísimo, y espero obtener siquiera un poquito de alivio con su respuesta, muchísimas gracias, una buena tarde. Muchas gracias doña Marta por pariboliar con nosotros, doctor, en ese caso, perdón, Natalia, qué pena le interrumpo, sí, y me disculpa Natalia, doña Marta, no vaya a colgar, porque de pronto el doctor necesita más información, y no queremos que usted se vaya a quedar sin resolver la inquietud, ahí me disculpan ustedes, y usted también Natalia. Claro, a mí se me había olvidado que teníamos ese compromiso hoy Andrés. Bueno, pues es una pregunta totalmente pues relacionada pues con el tema, en este caso lo que la oyente estaba mencionando es que tiene síntomas de ansiedad y también presenta síntomas de depresión, es importante decirlo en este momento que la ansiedad puede ser una respuesta no solamente a los trastornos de ansiedad primarios, sino que también se puede producir en otros tipos de cuadros psiquiátricos como son por ejemplo la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia y algunas veces los síntomas van pues van de la mano, o sea, muchas veces los pacientes cuando tienen depresión uno de los síntomas que presentan es que hay una ansiedad importante acompañando dicha depresión. Ella habla que es un adulto mayor, la idea es que esté tomando pues un buen tratamiento también que se asesore con psicología y haga una buena psicoterapia idealmente pues por lo menos con lo que yo más me entiendo es con la terapia cognitivo-conductual y con eso pueda lograr mejorar su estado de ánimo. Terapia cognitivo-conductual, vamos a ver qué es esa terapia, vamos a ver también qué puede hacer doña Marta para mejorar con algunos tips que el doctor le va a dar con tips con cosas que puede hacer en la casa su hábito la alimentación de pronto el ejercicio le puede ayudar doña Marta esto lo vamos a ver después de este corte de mensajes institucionales en Pari Hueleando con Voz. Y como nos preocupa tu salud mental hoy estamos Pari Hueleando con Voz sobre los trastornos de ansiedad Natalia, doctor Lema yo voy a hacer así el recordatorio pequeñito muy cortico a nuestros televidentes que cuando nos llamen a la línea telefónica 268-6033 se despreocupen porque si no nos quieren dar su nombre si no nos quieren decir desde dónde nos están llamando nosotros lo entendemos pero no se queden sin llamar la idea es que estén con nosotros que expresen lo que necesiten expresar y sobre todo que pidan asesoría y recomendaciones obviamente como ya lo dijo Natalia en el segmento anterior nosotros simplemente somos un mecanismo como para que ustedes generen la alerta pero después de la alerta también deben acudir donde los médicos especializados porque cada caso es diferente ya con ese contexto entonces Natalia continuemos en este segundo segmento muchas gracias Andrés estábamos hablando bueno estábamos hablando ahorita con la señora Marta y ella decía qué puede hacer qué puede hacer desde la casa qué hábitos le pueden servir para mejorar en su vida diaria porque ella muy juiciosa se está tomando los medicamentos ella está con el psiquiatra pero qué más puede hacer ella para mejorar su calidad de vida bueno hay varias cosas que se pueden hacer lo voy a mencionar más adelante cuando hablemos de por qué se produce la ansiedad pero hay algo que se llaman los factores de crecimiento de las neuronas eso quiere decir que hay algunas neuronas que están funcionando mal las neuronas pues son las células del cerebro y el ejercicio está demostrado que ayuda a que ciertos factores de crecimiento de las neuronas ayuden a mejorar ese estado pues de ansiedad lo otro que se puede hacer es ya meditación yoga mindfulness muchas otras cosas pues que se pueden hacer las que tienen más evidencia científica definitivamente son la terapia cognitivo-conductual la terapia farmacológica y el ejercicio ya está ganando un papel muy importante para tratar los trastornos de ansiedad la terapia cognitivo-conductual la vamos a explicar pero después de esta llamada Andrés sí señora qué juiciosos estamos efectivamente primero le vamos a dar paso a la llamada de Carolina La Verde que nos está llamando desde Prado Carolina qué rico que Parigüele con nosotros y aquí pues obviamente hicimos el anuncio si no nos quieren decir su nombre pues no hay problema usted lo hizo abiertamente pero si otros televidentes no lo quieren hacer pues aquí entenderemos la situación bienvenida y qué rico que nos llame qué nos quiere contar qué nos quiere compartir buenas tardes sí buenas tardes Carolina nos estás escuchando yo creo si nos escuchas retrasado es porque tienes el volumen del televisor un poquito alto lo debes bajar del todo del todo y solamente conversamos telefónicamente no 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 tengo el televisor apagado ah bueno entonces muy bien sí mil gracias contándonos Carolina bueno ahí me escuchan perfectamente bien listo doctor cómo ha estado bien muchas gracias me alegra doctor pero que pues es que yo soy muy sana tengo 35 años súper sana pues completamente gracias a Dios yo tengo dudas yo tengo dudas porque yo soy madre soltera de dos niños que pasa tengo reacción que yo misma digo pero por qué reacciono así y toda mi familia me dice pero por qué reaccionas así me explico para simplificar los niños les doy una orden no me hacen caso la segunda vez no me hacen caso y yo ya llego a decirle a gritarles demasiado feo que por qué no me hacen caso que entiendan que yo soy sola entonces me pongo a llorar me pongo histérica me encierro muerdo una almohada le digo a Dios que por qué yo no soy capaz y pienso que no voy a ser capaz de crear los niños aparte voy manejando en el carro y si alguien se me mete en contra de ella entonces saco la cara y los insulto les grito no me importa si también me contestan en cualquier momento con mi familia una discusión alguien me yo siento que me agrede verbalmente y no muy grosero pero yo solo sentir como que me dice algo que no va conmigo entonces también es un grito horrible y no me importa aquí en nada ya no me mido no me mido después me arrepiento y yo Dios mío yo qué hago es que no soy capaz de cambiar mi mamá y mi familia me dicen pues no sé por qué es así ninguno es así sé qué le pasa y yo mamá pues yo soy así de malas ese es mi error cierto pues de malas y obviamente cuando estoy solita en mi habitación yo lloro y yo Dios mío yo qué me pasa y desde niñita he sido así pero nunca he pedido pues cita en este tema pues porque he pensado que es mi personalidad cierto yo pienso que es mi personalidad y no sé al cabo si sea o necesite ayuda porque realmente me preocupa mucho porque de hecho por decirle así he perdido trabajos porque el jefe me llama la atención y yo sé que no estoy de acuerdo con él y simplemente le contesto y el mismo paso a la carta de renuncia le digo es que no me va a dejar mandar de nadie es que esta que le pasa cierto entonces mira y a esa pareja las he perdido yo se me larga de mi casa se me no me va a regañar por actos de celos o cosas así y yo soy así yo la verdad que es normal entonces para eso llamaba y muchas gracias les felicito por tener un excelente programa carolina y nosotros a usted le agradecemos infinitamente que abra su corazón y que nos cuente sabemos que eso no es lo más fácil hablar de la vida privada y lo hacemos con mucho respeto y con mucho cariño y le voy a pedir un favor no nos cuelgue todavía por si de pronto el doctor Lema necesita alguna otra información antes de despedir a carolina si carolina carolina pues hay muchas cosas que pueden producir irritabilidad que es lo que usted me está diciendo y dificultad para controlar los impulsos yo quisiera saber si usted se siente deprimida si usted siente que ha perdido el disfrute con las cosas creo que no alcanzaste a oír que si te sientes deprimida si has perdido el disfrute por las cosas carolina como te estás sintiendo nunca nunca me he sentido deprimida de hecho yo no me entiendo también porque yo soy demasiado entonces tengo muchas amigas muchos amigos y todos dicen que yo les transmito una energía súper buena me quieren eso es muy demasiado agresiva y a veces pues me he pasado con los niños que de hecho me arrepiento pero no no pues depresiono doctor hasta ahora no nadie me ha dicho de eso bueno otra pregunta que le haría sería si usted siente que se preocupa demasiado por las cosas que el nerviosismo que la preocupación a veces son incontrolables en su vida no no súper relajada súper relajada yo soy muy optimista o sea yo nunca me quejo ni mi situación económica nunca me quejo de nada ni si soy nada nada o sea vuelvo y le digo soy súper súper contenta yo le digo a la gente ánimo no diga eso usted quiere llegar alto en la vida muy buena amiga muy buena consejera y trato de que mis hijos me vean siempre así pero al momento de una reacción no yo soy otra persona bueno Carolina muchas gracias por su pregunta aquí lo que pues estoy logrando entender y me corrige si me equivoco es que usted toda la vida ha sido pues una persona un poquito impulsiva un poquito de actos pues en los que en los que siente que pierde el control especialmente con el tema de la irritabilidad es probable que esto sea algo relacionado con su personalidad hay varios tipos de personalidades y nosotros las agrupamos en diferentes pues en diferentes valga la redundancia diferentes grupos hay un grupo de las personas que son de tendencia a ser impulsivas esto obviamente tiene ayuda la ayuda psicoterapéutica es de gran importancia y en algunos casos también uno puede utilizar algunos medicamentos en pacientes sobre todo que tengan problemas ya de agresividad muy marcados sobre todo cuando ya se va pues a lo físico se pueden utilizar medicaciones y estas medicaciones pueden ayudarle a tener un mayor control de sus impulsos doctor muchísimas gracias gracias a Carolina por comunicarse con nosotros doctor ha hablado usted ahorita de una terapia especial conductual no la repite por favor y nos explica qué es exactamente bueno como estamos hablando de trastornos de ansiedad voy a referirme específicamente más a los trastornos de ansiedad resulta que detrás de cada emoción generalmente hay una situación o hay un pensamiento que la que la que la preceden muchas veces las personas que tienen trastornos de ansiedad o trastornos depresivos tienen la tendencia a que esos pensamientos son muy automáticos muy negativos y que tienen muy poca confrontación con la realidad lo que hace la terapia cognitiva voy a hablar primero de la parte cognitiva es que se le enseñan al paciente a detectar en esos momentos de malestar cuando está teniendo ese tipo de pensamientos y con esos pensamientos aprender a contrastarlos con la realidad una vez que eso se hace en la mayoría de los casos se da cuenta que el pensamiento era exagerado y con un entrenamiento adecuado la persona va a aprender a no tener ese tipo de emoción que es una emoción pues de tipo negativa cuando hablamos de la terapia conductual hablando de trastornos de ansiedad específicamente resulta que es que muchas veces el cerebro la persona se condiciona frente a ciertas situaciones ejemplo yo salgo de aquí y me muerde un perro y yo empiezo a tener una asociación que es digamos inconsciente o sea pues no o preconsciente en la cual yo siento que cada que venga aquí a Telemedellín me va a morder un perro y resulta que a mí no me mordió el perro porque viniera a Medellín me mordió el perro porque estuve de malas entonces hay un componente de la terapia que se llama exposición es enseñar al paciente a volver a Telemedellín a asegurarle que lo más poco probable es que lo vaya a morder un perro los miedos en general uno de tratar de enfrentarlos hay maneras de hacer eso es lo que llamamos una desensibilización sistemática que es parte pues de lo que es la terapia cognitivo-conductual consiste en que se ponen retos que generan ansiedad cada vez mayores de tal manera que el paciente sea capaz de ir llegando cada vez más cerca a la situación temida ejemplo decirle al paciente véngase y quédese parqueado una hora afuera de la de aquí de Telemedellín ya después que se venga un poco más cerquita después que se venga un poco más cerquita esa desensibilización sistemática le va demostrando al paciente que realmente no hay un peligro real en venir acá y que lo que le pasó fue una cosa pues fortuita que no tiene nada que ver con este lugar como tal entonces para eso se enseñan también ciertas técnicas de relajación de respiración abdominal que ayudan a que el paciente cada vez sea más capaz de adquirir nuevamente dominio sobre esos síntomas más ansiosos usted está hablando de síntomas Natalia y a mí ya me empezó como a generar otra inquietud y es que si algunos de esos síntomas como la irritabilidad la fatiga los trastornos del sueño están asociados al trastorno de ansiedad estos síntomas que también podrían ser comunes a otros trastornos pues entonces cómo los podemos establecer diferenciar para no preocuparnos por algo que de pronto no es y no digamos sugestionarnos más con que estamos con algún trastorno de ansiedad por ejemplo para no acudir o que acudamos en el momento que nos atienden por lo que es y no por lo que nosotros creemos que puede ser si nos orientamos solamente por lo que hemos indicado con estos síntomas vea lamentablemente las personas que llegan al consultorio generalmente muchos de ellos tienen historia de muchos tiempos a veces años padeciendo de problemas que eran fáciles de tratar que eran controlables que son los problemas de salud o sea los problemas de salud mental hay un tema que es médico un tema que es médico y que es tratable entonces lamentablemente muchas personas tienen que llegar pues como al hueco al momento pues más más difícil de su vida para poder para acceder a buscar ayuda por un profesional de la salud mental los síntomas son usualmente fáciles de reconocer cuando uno se preocupa demasiado cuando uno tiende a tensionarse mucho la misma irritabilidad que mencionó la oyente anterior la baja energía problemas con el sueño los síntomas físicos el temblor las palpitaciones todo ese tipo de cosas son cosas que son síntomas de enfermedades de tipo mentales pero son problemas de salud es igual que si uno es diabético y necesita la insulina ocurre lo mismo con este tipo de problemas en salud mental es simplemente buscar la ayuda por el profesional idóneo que obviamente es el psiquiatra para poderle ayudar de la manera más adecuada con eso se solucionan muchos de estos problemas estamos hablando con el psiquiatra Pablo Lema estamos parigüeleando con vos sobre el trastorno de ansiedad ya volvemos después de estos mensajes institucionales si señora Natalia usted nos decía por fuera de cámaras que hermosura de plano el que estábamos viendo es que lo que nos está rodeando y que a nosotros nos genera ese bienestar esa salud mental que también queremos que tengan ustedes hoy en Parigüeleando con vos estamos hablando del trastorno de ansiedad y ya tenemos llamada de televidente Natalia si señor y es desde Bello María muy buenas tardes Parigüeleando con vos buenas tardes señorita ¿cómo está? muy bien ¿y ustedes? muy bien muchas gracias adelante gracias señorita mira lo que pasa es que yo tengo una hija que sufre trastornos de ansiedad y depresión y ella está consumiendo pues alucinógenos y como perdió el trabajo entonces no le pude seguir dando la centralina porque me da miedo dásela que no sea pues sin receta del psiquiatra porque ella estaba en tratamiento psiquiátrico o sea que usted tiene su pregunta es ¿qué va a hacer usted en este momento con su hija? ¿cómo va a hacer para llevar otra vez con el psiquiatra y si puede mezclar entonces la medicina? bueno señora gracias doña María por paribulear con nosotros doctor ¿tiene de pronto que estar con María un momentico o la despedimos? no doña María muchas gracias doctora adelante bueno esa pregunta es muy importante una de las consecuencias de los trastornos de ansiedad es el abuso de sustancias especialmente con el alcohol también con la marihuana ocurre porque eso ayuda a que la persona se sienta por un tiempo determinado un poco más más tranquilo pero ¿qué es lo que se sabe con las sustancias? entre más se consuman más aumenta el riesgo de que la persona quede teniendo trastornos de ansiedad y no solo trastornos de ansiedad sino trastornos depresivos las sustancias en general aumentan mucho el riesgo de suicidio así que si hay un consumo de sustancias definitivamente no es bueno y se le debe ayudar y debe consultar con el médico lo otro importante es que para dejar las sustancias muchas veces es importante tratar lo que llamamos las comorbilidades las comorbilidades en este caso sería si ella tiene una depresión o si ella tiene un trastorno de ansiedad se deben tratar estas comorbilidades entonces ella debe recibir su medicamento la idea es que tenga un seguimiento por un psiquiatra y que evalúen qué es lo que ella está consumiendo exactamente cómo lo está consumiendo y darle una buena consejería en que abandone este tipo de sustancias doctor pero uno cómo hace si la hija o el hijo está en esos problemas y no quieren ir y no quieren ir y ya son grandes uno cómo hace para llevar a una persona adulta donde un doctor obligado uno qué estrategias puede tener o qué puede hacer o incluso uno podría llamar de pronto al ICBF o si es un hijo o a un adolescente para que le ayuden con esta situación a ver en menores de edad pues los padres pueden tomar la decisión por el niño o el adolescente de llevarlo a una consulta médica en una persona mayor de edad que no esté teniendo en el momento síntomas de psicosis o síntomas de agresividad uno no puede pues forzarlos a ir donde una persona que ellos no no quieran ir entonces uno lo que debe hacer es tratar de ser muy persuasivos es la visión que tiene la pues como la comunidad respecto a los temas de salud mental que son como cosas muy esotéricas muy raras muy difíciles de tratar que a uno le van a dar unas pastillas que lo van a que lo van a dopar que lo van a embobar realmente es explicarles que eso no es así lo que hacen las pastillas es ayudarle a reemplazar digamos esa esa deficiencia química que hay en el cerebro que produce los síntomas de los que ellos están padeciendo entonces uno uno debe tratar de ser pues lo más lo más persuasivo en esto eso se llama psicoeducación la psicoeducación es fundamental para que las personas accedan a las consultas en salud mental doctor nuestra televidente nos da pie también para otro tema que tenemos que desarrollar son casos muy diferentes en el caso de ella su hija ya no puede acceder al medicamento que se le había formulado anteriormente pero en muchos casos sucede todo lo contrario es que las personas de pronto en medio de su estado de su desesperación buscan diferentes alternativas y ya tenían un medicamento formulado por el psiquiatra y deciden no voy a buscar por otro lado y por otras medicinas les indican no vamos con este método y deje la medicina como hacer el uso o dejar del consumo de estos medicamentos es conveniente no es conveniente y si lo hacemos como se debería hacer si lo que pasa es que a ver si el paciente tiene la sintomatología activa pues es obvio que no debe suspender el tratamiento los tratamientos son eficaces únicamente pues una charro pero si uno se los toma si uno no se los toma pues no le van a servir y con esto uno también tiene que saber que es que el tratamiento no actúa inmediatamente sino que el tratamiento se puede demorar varias semanas pero nosotros los psiquiatras tenemos una formación en la que podemos tomar decisiones después de cierto tiempo sabemos qué hacer o sea si hay que subir la dosis del medicamento si hay que cambiar el medicamento si hay que agregar otro medicamento cuáles son las señales de alarma para que usted suspenda el tratamiento todo ese tipo de cosas son manejables el objetivo del tratamiento no es dopar no es embobar no es generar cambios en la personalidad es todo lo contrario es que la persona recupere su esencia entonces en ese sentido es importante que los pacientes tomen los tratamientos para el problema que realmente tienen tomar tratamientos de otra clase que no tienen evidencia científica creo yo pues que es un error porque es que la evidencia científica para eso es o sea cuando cuando un médico psiquiatra le formula fluoxetina a un paciente es porque hay unos criterios de un problema que ya se ha demostrado en muchos estudios que la fluoxetina le puede servir y uno normalmente le explica a los pacientes esto te puede servir pero te pueden dar algunos efectos adversos al principio se puede demorar un tiempo en actuar si no te funciona lo podemos cambiar por otro etcétera etcétera o sea es claro que si usted está tomando medicina psiquiátrica no la puede dejar de tomar por favor si usted nos está viendo hoy está tomando la medicina psiquiátrica no es que va a empezar con otros tratamientos tratamientos hemos traído acá muchísimos médicos de la medicina alternativa cuando los traemos usted no deja de tomar su medicina que tiene pues ya con los doctores tiene que seguir con todos sus tratamientos eso es importante aclarar tenemos otra llamada desde Robledo Ana López muy buenas tardes pariboleando con vos muy buenas tardes Natalia y para darle una bienvenida a Andrés y darle también un saludo a Luis Alirio que lo estamos esperando pero ansiosamente y al doctor mi gratitud por el tema por el tiempo que está dedicándonos a nosotros los televidentes doctor tengo una edad entre 40 y 50 años en este momento estoy padeciendo un problema cerebrovascular donde me está afectando prácticamente mis extremidades inferiores resulta y sucede que durante este proceso ese problema que estoy padeciendo me han hecho miles de exámenes y uno de ellos fue la polisonografía de sueño donde tengo una eficiencia del 70.7% resulta y sucede que tengo esa eficiencia debido por el mismo miedo la ansiedad que yo estoy en este momento a ver que le digo como padeciendo debido a la misma enfermedad del miedo y del temor de que algo me llegue a suceder en este momento de descanso el caso es de que también me estoy como tratando como de tener mucha ansiedad con la alimentación o sea ya tengo un sobrepeso a pesar de que mi talla mi peso era de 60 a 62 ahora ya tengo un peso de 4 meses para acá de 70 kilos el caso el caso es de que doctor quisiera por favor que me diera una orientación porque igual de todas maneras mi internista me mandó medicamentos para poder dormir y conciliar mi sueño me mandó el clonacepam y la fluoxetina no la estoy tomando doctor soy muy nesa en ese sentido de tener dependencia de este tipo de medicamentos cuando ya se relaciona como en sueño y en mi descanso no quisiera como ser adicta y depender de este tipo de medicamentos el caso doctor mi gratitud y que tengan una buena tarde Doña Ana muchísimas gracias por paribellar con nosotros doctor adelante bueno muchas gracias pues a Doña Ana por su llamada hay muchas cosas que mencionar primero tiene pues un problema cerebrovascular que está afectando su movilidad obviamente cuando uno se mueve menos eso produce una de las consecuencias es que eso puede aumentarlo a uno de peso fuera de eso las personas cuando tienen trastornos depresivos o trastornos de ansiedad son tendientes a hacer más atracones ¿qué es un atracón? un atracón es un consumo marcado de comida de cualquier tipo que sobrepasa el punto normal de la llenura o sea el paciente empieza a comer y siente que no es capaz de parar come muy rápido come a solas después se siente culpable por haber comido tanto estos tipos de problemas de la conducta alimentaria tienen pues obviamente un manejo que depende cuál sea la causa si la causa es que usted está con un trastorno de ansiedad que hay varios trastornos de ansiedad o que tiene pues una depresión o otro trastorno pues psiquiátrico es bueno uno tomarse el medicamento el tema la dependencia me gusta mucho que haya hecho esa pregunta los antidepresivos en general no generan dependencia las drogas como el clonazepam que usted mencionó que se llaman benzodiazepinas pueden generar pero es muy baja la probabilidad de que uno se vuelva adicto a una sustancia de esas obviamente hay escenarios donde uno no las no las no las medica paciente que sea consumidor de varias drogas paciente que que consuma el alcohol paciente que consuma otras drogas tiene pues digamos una probabilidad un poquito mayor de desarrollar una dependencia a los medicamentos sobre todo las benzodiazepinas las benzodiazepinas usualmente las usamos al inicio del tratamiento en los pacientes cuando están por ejemplo con depresión ansiedad de insomnio la ansiedad se reduce rápidamente con estas mientras el otro medicamento va empezando a actuar porque es que el medicamento de la mañana pues o sea el antidepresivo se toma un tiempo en empezar a actuar entonces mi recomendación es que se deje llevar por su médico tratante o que busque una cita pues con un médico especialista en salud mental Doña Ana también habla entonces de la alimentación y de pronto hay algunos alimentos que el doctor nos puede recomendar sobre todo para prevenir esos estados de ansiedad estamos pariboleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales y seguimos pariboleando con vos hoy hablando del trastorno de ansiedad y todavía tenemos temas pendientes Natalia ahorita quedamos con ese tema de la alimentación de será que de pronto hay algunos productos que podamos utilizar consumir en nuestros hogares como para que nos ayuden o a prevenir o a yo no sé si curar yo creo que el doctor ya nos ha dejado en claro que no tanto curar pero si de pronto controlar un poquito estos trastornos de ansiedad vamos a ver porque no lo veo muy convencido del tema pero seguía nos lo resolverá muy bien y también otro tema de cómo romper el estigma para que ni nosotros ni nuestras familias sigan padeciendo todos estos problemas pero vamos a escuchar primero a Claudia desde Aranjuez Claudia bienvenida y que rico que estés pariboleando con nosotros si buenas tardes Claudia buenas tardes tenés alguna inquietud alguna pregunta o solamente compartir primero que todo bueno yo sufro depresión hace 10 años si Claudia te estamos escuchando perfectamente si yo sufro depresión hace 10 años resulta que yo nunca había querido consultar a un psiquiatra del miedo de que me pusiera eso peor entonces mi mamá también sufre depresión pero ella ya está con una droga que es la centralina ya cambió totalmente o sea el estilo de vida de ella es totalmente diferente ella esa droga la tiene muy bien entonces bueno yo alguna vez en la vida tomé fluocetina y eso me ponía más mal entonces bueno decidí iris que al psiquiatra por medio del CISB fui al psiquiatra y me recomendaron me mandaron una droga es que clomipramina si me escucho si te estamos escuchando muy bien Claudia adelantemos por favor cuéntanos si bueno me mandaron esa droga clomipramina y resulta que esa droga me puso casi para enloquecerme o sea eso era un temblor una cosa o sea me dieron pensamientos impresionantes yo dije no o sea si a uno le van a mandar una droga es para uno estar mejor no para uno ponerse peor o sea entonces uno pierde la fe en esas cosas yo esta enfermedad la he tenido que pasar con voluntad con mucha fuerza pidiéndole a Dios pero porque es una enfermedad terrible que uno no se la desea a nadie aparte de eso también suspendí esa droga porque estaba muy mal entonces y me tenía la boca seca temblándonos o sea yo estaba que me moría o sea yo estaba impresionante entonces la suspendí entonces ensayé con una droga homeopática pues no me hizo ninguna reacción pero no me hizo nada o sea tampoco vale de nada solo es plata porque esa droga homeopática vale mucha plata y tampoco me hizo nada o sea lo que yo quiero es que o sea en que que medicamento me podrían pues me podrían recomendar como para estar más tranquila no tener esos pensamientos tan horribles porque en realidad yo ante la gente estoy bien pero la que sufre las cosas soy yo o sea yo a nadie le digo nada o sea tengo crisis muy duras pero a nadie le digo nada yo lloro lloro y lloro o sea cuando me dan tan dura yo soy sola en eso porque no quiero como decirle a nadie igual yo tengo dos hijas y ante ellas tengo que estar muy bien pero yo sé que o sea las personas que vivimos sabemos que infierno es un infierno en vida entonces no agradecerles mucho y que si me podrían recomendar algo para estar más tranquila para poder llevar una vida normal pues sí porque igual uno es un ser humano y necesita vivir trabajar y de todo Claudia no vaya a colgar doctor necesitamos alguna información adicional sobre Claudia para que le pueda responder pues a ver yo le quiero es como como decir varias cosas una es que los medicamentos psiquiátricos algunos de ellos tienen más o menos efectos secundarios el médico que se los esté formulando los conoce y se los debe decir a usted muchas veces medicamentos que no son bien tolerados al principio son muy bien tolerados después de una o dos semanas le pongo un ejemplo con la fluxetina es frecuente que al inicio haya una alteración en el sueño que haya pronto temblor que haya dolor de cabeza que haya náuseas casi siempre esos efectos adversos se van disminuyendo cuando la persona lleva más tiempo tomándola y todos prácticamente tienen algún tratamiento en caso de que lo esté tolerando mal una manera en que podría funcionar es empezar en dosis mucho más bajas para que el organismo se vaya lentamente adaptando lo que yo quiero decir es que uno debe confiar en su profesional profesional que está atendiendo es una persona que estudió para saber manejar todo ese tipo de eventualidades que la fluxetina me cayó mal que la centralina me cayó mal que la clorimipramina me produjo esto simplemente cuando uno tiene ese cuadro uno tiene hay un abanico de opciones de tratamientos farmacológicos muy importantes obviamente se necesitaría una cita pues ya para discutir porque a veces pues hay personas que tienen es un trastorno afectivo bipolar que debuta con una depresión o sea hay muchas cosas que no que digamos por alas del tiempo no se pueden resolver en una llamada telefónica pero lo importante es que sepa que hay un abanico muy extenso de medicamentos y seguramente con alguno de ellos usted se va a adaptar entonces que consulte nuevamente con el psiquiatra que no pierda la fe y yo le quisiera agregar que no se puede quedar sola que usted tiene que compartir con su médico que tiene que volver donde él como le dice el doctor le tienen que mejorar entonces la dosis pero no se quede sola porque cada vez va podría empeorar entonces es importante que usted retome el tratamiento con su médico bueno doctor también hablamos entonces para responderle ah sí señor bien pueda hay otra cosa que es muy importante que yo quiero resaltar con el tema de la enfermedad mental yo creo que no hay personas más solitarias y más incomprendidas que las personas que tienen algún tipo de problema psiquiátrico y los problemas psiquiátricos son extremadamente comunes o sea no lo hemos dicho pero hasta un 25% de la población sufre de trastornos de ansiedad hasta un 20% de mujeres sufren de depresión y un 10% de hombres y así otro montón de trastornos más farmacodependencia pero ¿qué pasa con nuestra sociedad que cuando alguien expresa alguno de estos síntomas es totalmente incomprendido le dicen que que se ayude solo que usted que usted tiene toda la fuerza para solucionarlo solo sin ayuda no o sea la ayuda existe y uno puede vivir bueno uno puede vivir tranquilo uno puede vivir bien además estamos hablando de trastornos que se asocian incluso a que lleve abuso de sustancias a intentos de suicidio o sea estos son los problemas de salud entonces es que nosotros cuando tengamos una persona conocida o cuando nosotros tengamos unos síntomas pues no nos sintamos como tan alejados pues de buscar la ayuda profesional si doctor y hablábamos entonces de la alimentación ¿cómo se puede entonces mejorar como en esos hábitos? yo había investigado por ejemplo que las espinacas ostras, salmón espárragos, aguacates de pronto que con esa alimentación sana y saludable puede ayudar a acortar con esos trastornos a prevenir eso si es cierto usted que opina yo no conozco estudios donde mencionen pues que determinado alimento tenga pues un efecto antidepresivo lo que si le puedo decir es que las personas que están desnutridas por ejemplo las personas las niñas que tienen anorexia nerviosa y están con un peso muy por debajo del usual les falta un nutriente esencial que se llama el triptofano que es necesario para que funcione la serotonina entonces en estos casos hay que darles una alimentación adecuada lo otro es decirles simplemente que sea una alimentación sana que sea guiada por alguien que sabe nutrición o sea una nutricionista o un nutriólogo que le diga a uno cuáles son los alimentos para mantener el peso la obesidad es un estado inflamatorio la depresión también lo es entonces una cosa lleva a la otra y la otra lleva a una entonces muchas veces cuando hay una depresión y hay un sobrepeso o una obesidad hacer el tratamiento para la depresión va a ayudar a que la persona también empiece a tener una solución para su problema de sobrepeso y obesidad antes de recibir la llamada de Claudia recuerda que habíamos mencionado ese tema de la alimentación y el otro que teníamos pendiente de cómo romper el estigma eso nos lo contó usted nos lo dijo desde el principio que era fundamental para poder estar muy preparados para manejar nuestra enfermedad no dejar que la enfermedad nos maneje a nosotros sino tomar el control de la vida y como ya estamos acabando el programa le vamos a pedir que nos ayude que no dejemos esa inquietud ahí lo acabamos muy brevemente por favor a ver yo en mi cuenta de Instagram tengo una frase que la utilizo siempre en todos mis posts y es rompamos el estigma merece ser feliz realmente esto se tiene que conceptualizar como lo que es es un problema es de salud el órgano efector es el cerebro por eso lo llamamos salud mental pero eso no es estar loco eso no es ser una persona pues indeseable una persona que no pueda trabajar que no se pueda casar todas estas cosas antes un buen tratamiento le puede a uno ayudar a alcanzar todas esas metas que uno tiene en la vida bueno doctor muchísimas gracias por pariwelear con nosotros muchas gracias a ustedes Andrés nos vamos despidiendo a todos ustedes muchas gracias por conectarse con nosotros en Pariweleando con vos y sigan muy conectados con su canal Telemedellín 20 años con vos chao 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 Ba結 chao 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 Chau.